Bienvenidos una vez más a este directo de Bloodborne, capítulo 4, ayer nos quedamos en ¿Cómo se llaman? Martin Logarius, hice unos cuantos, Martin Logarius, hice unos cuantos farmeos atrás de cámara y como ven tengo la Evelyn, tengo la Uchigatana, o sea que derroté a Martin Logarius El video de la pelea está en Youtube, pueden pasar para verlo, y nada, terminamos con Kanehurst, Kanehurst solo era para esta pistola y esta Uchigatana, ya que Kanehurst es un monstruo o un jefe opcional de este juego No necesitan matarlo para seguir listo ya, pero yo quería esta arma y esta pistola Así que, nada, seguiremos la continuación de Forbidden Woods A ver, creo que nos queda, ya hicimos el primer, la primera lápida ya está completa, aquí no hay nada que hacer Por ahora, por ahora, entonces Creo que la segunda lápida, Forbidden Woods, es la que toca y mataremos a las sombras de Yarnham Las sombras de Yarnham A ver, las sombras de Yarnham Teletransportémonos al bosque prohibido Una de las zonas que quería evitar hasta la máxima expresión, pero hay que pasar por acá si queremos Seguir Avanzando en el juego Eso estaba viendo, sí, eso estaba viendo, y que que tiene Dembow, y que tiene Dembow Estaba viendo un par de memes de la gente hablando de eso Estaba viendo, y que que se va a comentar ahí Ya lo sabe Que latino, ajá Para practicar las palabras El scripting Y ahí le salió bien, sí Ahí le salió perfecto Eso es lo que yo pienso Es una trampa, tengan cuidado el que vaya a jugar este juego por primera vez La última vez lo vimos por el camino de las flores Ahora vamos a coger por este camino Las flores llevan a A donde está el atajo Hacia mi buena amiga Dioseta A Toyet Verdad que también nos quedamos asesinándola En los que estuve detrás de cámara Parmeando Fui y la asesiné Me di el gusto de matarla Ya que me hizo pasar un mal rato ayer Pues hoy yo la hice pasar un mal rato a ella Camino de progresión Perros Estos cazadores Venga a su madre Eso le da bien duro A los dogos Es un marrach Hasta los mismos cazadores le da bien duro Tenemos aquí molotov cocktails Tenemos Trobobos Trobobos No, no Trobobos Dos Amigos Joder Esquivo Dos Qué Chese Trobobos Ahora para esta zona estamos un poco overpowered ya que hice un buen farming, subí la Uchigatán a nivel 4 y la Evelyn a nivel 3, voy a necesitar más de esos Twin Charts para subir la Evelyn. Eh, febóndale Phil, ¿cómo estás? Bienvenido al directo, Bloodborne capítulo 4, estamos calentando los motores para el Lord of the Fallen, para el Lord of the Fallen, pues sí, ayer tomamos esta ruta, pero no cogimos nada, porque andábamos buscando el atajo para mi buena amiga, yo sé, como dije ella. Así que hoy vamos a aventarnos un poco más, en los objetos y todo eso. El camino de las flores es más para ir a donde yo seca, hay un NPC también acá, que está en una de esas cabañas. Pueden ir a recoger, eh, creo que un objeto, el, la Piedratón, sí. A ver, esta parte es la incómoda de este, de este lugar. Pero intentaremos hacerlo lo más, smooth, suavemente posible y, con antelación. Vamos a tratar de darle la vuelta a esto. No recuerdo, eso es el cierre, ha caído ahí. Obviamente, son tan detalles. Mal perro. Mal perro. Era un ambush eso. Él la activó. Aquí había otro, no recuerdo. Blue Elixir. Creo que esto te hace desaparecer y ocultar tu presencia. En el PC ya no me va a hablar. Si me habla. Si me habla. A ver. Creo que uno de estos es el camino hacia yo cerca. Creo que este, por acá. Si caminan por acá, ven esa cueva, siguen por el camino, hay un lago de veneno, pasan por el lago, suben la escalera al final y pueden llegar atrás a donde comencemos el juego. Que es el primer piso de la clínica de yo cerca. Yo ya no lo voy a hacer. Yo ya lo voy a hacer. Es algo también que no deberían hacer desde ahora porque, bueno, puedes abrir el atajo, pero ahora mismo está difícil que vayas allá y pelees con el Cepta. O sea, te va a gambarñar con el veneno. No recuerdo que si algo se ha desplomado acá. Oh. Este traje te sirve para el veneno. Eh, disminuye, creo que, al defensa del veneno. A ver. White Church. Sí, tiene un Slow Poison Resistance y Rapid Poison Resistance. Eh, los dos. Veneno rápido y veneno lento. El envenenamiento está lo mismo. Ya voy a partir. No se le ve que su turno llegará. Oh, uno de vosotros. Dame un Twin, dame un Twin. Exacto. Anonymous, dime el audio compartido para que se vea bien en el directo. A ver, yo tengo un directo. Esta es la zona de progresión. Vamos a tomar el atajo, supuestamente. A ver. No recuerdo. Aquí se veía algo. Aquí es War. Esto es un objeto de cuenta. Creo que se utiliza. Force of Bees. Roar repels nearby force. Amnot. Esos objetos se utilizan con Arcano. Yo no pienso en nada de Arcano. Así que. Será fácil. Utilizar esos objetos ahora mismo. Estos muñecos ahora lo están haciendo con AI. Parecen... Vaina loco. Muñeca, sí. Entonces, ese es el camino derecho. Recto que deberíamos tomar. Pero nosotros vamos a caer por atrás. Por arriba. Ahí había un ambush, como pueden ver. Aquel creo que es un tirador. Alguien ya tirándome... Alguien tirándome cosas desde allá. No tengo más objetos tirables. Así que voy a tener que continuar. No, no. Si hay un tipo, no recuerdo más adelante. ¿Cuál era el drop down? Vamos a ver. Había un drop down. No recuerdo. Parece que lo estoy... Obviando. Eso se va viendo todo el pueblito, eh. El pueblito. Voy a tener que hacer el drop down acá. Me parece. Y esa agua creo que está envenenada. Howdy. 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 Tengo dos muertos. Tengo dos muertos. Diez aquí. Y... Debray. Bueno. Creo que esa agua está envenenada. no tengo any no tengo niña no tengo niña creo que esa vez no tengo nada creo oh howdy how are you guys I need a dose I need a dose eso es una taja allá el atajo al pueblo este es el atajo al pueblo y seguimos por acá que camino de progresión nos da las sombras de Yanghan tienen que estar cerca se lo van a parchear, lo llevo de cotorra el otro parche tiene que parchear, el otro update tiene que traer seguro mucho viner creo que aquí está el del cañón entonces esto es un suicide run lo ven? todo su paso pero nosotros no nos vamos a parar vamos a hacer... uuuh exacto, no podemos parar ni por qué me iba a pasar que divertido eh? divertido anyways oh este lugar este lugar señor es simplemente apestoso apestoso hay dos cosas que puedo hacer aquí vale vale creo que lo quiero acá no no por acá no por acá sin embargo aquí hay un drop down otro drop down y y y a ver a ver a ver a ver a ver venga venga ponches, 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 ponches y yo soy un director aunque el seguro no me viene a ver Phil no tiene que compartir el audio es verdad es verdad tú puedes entrar pues, tú no eres, tú no eres cosa como los Tigres cuando estas jugando a todo el audio que llenan el audio de... de todo El Irocha, a la izquierda, el JV, a la derecha Coge los mundos, mundos, te dije que los cogieran Cruzado No hay nace Ese es el cañón, no se ha utilizado Creo que por ahí fue que entré ¿Dónde vamos ahora? No recuerdo señores Estoy perdido Es hacia abajo que hay que ir No mal recuerdo Creo que es hacia abajo No but No bueno Creo que hay que hacer un drop down allá No lo que hay que hacer Voy a poder acceder Voy a poder acceder ¿Vale? Voy a poder acceder Voy a poder acceder Ok Vamos en un momento. Este es el atajo. Recuerdo, os lo voy a recordar. Estos pies están bien bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay que ser... No hay que ser Phil para darse cuenta de eso, ¿verdad? Aquí hay uno de las n-especies más graciosos del juego. A ver, abre ahí. Y aquí tenemos el atajo. Al andorcha. Guaropsy-pupsy. Ah, a new face, ¿verdad? Y un acúmplificante hunter, diría. He 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 he. Yo soy Volta, maestro de la Liga. Los de la Liga se limpian las estrellas de todo el pecado que se despegó durante la luta. Como cualquier luta de la luta no debería. ¿Sabes? ¿No has visto suficiente de estos malos espacios, los de la luta, los de los malos y los doctores? Senten a estos fiendes a la muerte. Con ayuda de tu Liga confederates. ¿Qué dices? ¿Por qué no unir la Liga? ¿Por qué no? Sí. Como un hunter, debería. Comprate esto a la mente. Nuestra propia Carrol Rune, símbolo de la Liga. La luta brilla con malos espacios, y se despegó por sus malos espacios. Pensad bien. Ahora todos están listos para luchar y matar a suerte. Luchar en cooperación con tus compañeros, tus Liga confederates. Ahora, lo que es la Liga de la Liga, los que abran sus ruedas, 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 No hay nada. ¿Qué es? Un momento. Un momento. Un momento. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? ¿Dónde se vea bien por ahí abajo te puedes morir? ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? El camino de las serpientes. El mejor camino que hay, de nuevo. Creamos, lo que dice el camino de las serpientes. Hay serpientes burdocker, hay VFs, caminantes sin cabeza, que se transforman en objetos extraños, no recuerdo esa zona acá, pero sé que hay un jump que hay que hacer, si hay un jump que hay que hacer en algún lugar igual, ese es el grandote que está allá, muy rompo El camino ahora mismo está aprobado, pero we will keep going, yo grabo si se apruebe Y voy a dar igual, no recién un y ¿Vale? La palla de los pocos, sus naves, sus naves... sus naves... La palla de los pocos, sus naves... estoy cerca puedo oler el jump fue cerca del jump, pero no recuerdo dónde estaba exactamente gracias por alertarme que por ahí no podía pasar culebras, 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 culebras culebras abajo dónde estará el brinco este que ando buscando quédense con sus culebras tranquilos no recuerdo ok, llegamos a la parte del pantano hay un atajo no recuerdo dónde está hay una cosa que suena por ahí el atajo hay un atajo tengo no sé de dónde está el atajo Está por acá... Para aqui ... Eso es un laberinto. Estos chicos no se recomendaron. no es malo 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 quiet quiet i don't remember anything about this place yes yes you're right why are you protecting me i don't remember oh they can cast all beyond they can cast everything it's not good it's not good no 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 ...to get to places Places... ...you know Aquí viene alguien de ahí Claro que tiene... ...manta distancia pero llegamos a los... ...sombras de Jarnham Creo que este era el primero que había que cargar... ...no, no era... ...era... ...uno de ustedes, el pirómano Los pirómanos Creo que todos son pirómanos Lo que intentaremos ...no era... ...ni catos, ni juego, ni nada ...no era... ...no era... ...no era... ...no era... ...loß... ...no era... ...ja... ...no era ...no era... ...no era... So, UN die now. And we are dangerous and we are dangerous. There he is. That was the shadows of Yarnham. That was the shadows of Yarnham. So... Now that we've got them. I think this is to see them in Burgum World. Very lucky. One of the most annoying monsters you will ever see in your life. In your life. Whenever you see them, you'll steal them. I don't know. I don't know. Burgum World. We're in front of... ...the dream of the cazador. We have to check out certain sections. Burgum World. Where is the wife? Okay. Then we'll go for the wife. Uh... A ver... I'm fine with the ball. I'm fine with the ball. I'm going to buy the fire papers. I'm going to buy the fire papers. Where is the wife? Where is the wife? I don't see the wife. Where is the wife? There she is. Hello. Welcome home, good... What is it you... Let's talk. The hunters have told me about the... About the... But... I am with you. Of course I do, isn't that? Goodbye, good... I want to know something about it. What is it? I'm going to play... A1. nível 2. We are going to have to go to another level level. Evelynn. 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 For favor. Me faltan 4 para el próximo nivel Ok, creo que conseguí un par de esquemas también Estarar... La chica de... Blockchain fortification... Creo que de estas no me salieron... No, no mejor Incrementa, incrementa... Muy bueno Acá... 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 Nada... Tengo que matar a la... Como se llama... A la mosca esta... A Ron de Vascos... Para cambiar todo... Entonces tenemos 2 caminos que podemos... Vergenwerth... O podemos ir a... Acá... El camino... De lecture building... Hay un... Suceso que sucede cuando... Mato a la... Mosca... Que es con Aileen... Aileen la cazadora... A ver... ¿Cuál decidiremos? O Ron... O Amígdala... O Ron... O Amígdala... Bueno, ya vuelvo... Voy al baño... Video... A каб... Ha... A... Oren... Gos... Oren... Oren... ¿Voc... Es... El сравнador... Fíjord... Rasa... En... Ah program... Gracias. Estoy de vuelta. Entonces... ¿Será Ron o será Amígdala? Una sabidura decisión que tomar en esta parte. Fuerte. Creo que iremos a donde fueron primero. Bergenwerth. 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 So... Bergenwerth. Aquello está cerrado. Vamos a seguir este camino. Creo que hay una mosca por aquí. Esa es una. Esa es otra. La puerta de la casa creo que está cerrada por el camino normal. Hay que tomar el camino largo. Buena vista. Buena vista. Esa es una cosa que tiene el poder del universo. Puedes castear magia a su antojo. O sea. A la gente ve él. No lo sé. No lo sé. Pasaremos. Los fieles también están aquí. No sé si ya quiero sus fieles. No sé si esto estaba cerrado por aquí. Tengo que ir obligado por donde estaba el hielo. Aquí va a caer. La puerta trasera. Hay que dejaran los puertos traseras abiertos. O sea. Bueno. Se atajo la locura principal. Y vamos a entrar a la mansión. Creo que hay un casador por acá. Hay un cazador por acá. Tengo que tener cuidado. Otro como la, como mi amiga y hermana Josefa. No sé porque se adueñan de él. Ahí viene. Primero. Todas como una, un látigo crema. Olvillamos. No puedo volver. Olvillamos. Tengo los mismos tazos que la otra roja. Olvillón. No sé, qué clase de milagros ojeses vienen. Eh, vienen vidas hasta el final. Los pides estos. No sé cómo lo hacen. Anyway. Olvilló afuera del güey. Creo que no sé si había otro cazador. Igual no recuerdo. Estudiamos. Tenemos un ayudante aquí para que se vea. Máster Willing. Oh, mi colas. No sé si es donde está. Vamos a invadir. No recuerdo dónde estaba la. No recuerdo. Aquí está. Goodbye. Oh, hiya. Anti-plan man with a shell. Oh, hiya. Where is he? The invocator. Has he hit? There he is. Hey, why don't you leave me alone? Why don't you leave me alone? Let's go to Master Lilliman. Oh, hiya. Oh, hiya. Oh, hiya. 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 So... Dice que para allá. Vamos a creerle. A leap of faith. Y ahora... Rom de base. Esto va a cambiar totalmente el juego. Se va a poner todo psicópata ahí. Caótico. Por eso quería hacer... Haikoyenga va el primero. No sé dónde dejar de estar las arañas. Esas arañas son más peligrosas que el mismo rom de base. Esto vamos a intentar. Ahora fue que cayó el compañero allá. Vamos a ver. Para mi amiga. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver. Bien, aquí está el grano. Ya está bien. No sé si está bien. 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 Ahora muerto el camino Ah, ahí está No, 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 no 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 Oh, come on! Don't go back! Wow, ahí no puedo entrar. Voloteo. Voloteo. Va a ir. Va a ir. Gracias por entenderlo. Nicolás, nos veremos en algún lugar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Oh, ¿qué es eso? Oh, no. Oh, no. ¿Qué quieres? Oh, no. ¿Algo no suena bien? Oh, no. Ah, no. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? a ver que pasa allá afuera, vamos a ir a ver esta puerta estaba cerrada antes, ahora esta abierta intentemos cosas sin que amigdalas nos traguen y nos metan para el nightmare que no quieran una vez más la primera vez no podíamos entrar aquí, pero ahora estamos el dragon es un villain vamos a seguir viviendo por un millón la luna está súper llena ahora parece parece mentira acá es una mala costumbre entonces llegamos a la almohada vamos a visitar el hunter stream se comenta, dile joan, se comenta tú no sabes queremos comentar, aprendí a comentar como los verdaderos hay que aprender, hay que aprender, se comenta hay que aprender, hay que aprender, se comenta si digo i sense the ancient echoes they course your veins hmm good hunter ok donde estará donde estará germán donde mucho que no veo a mi amigo no tiene germán estará cazando germán también no 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 lo no 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 Catedral World, Gran Catedral, no ha pasado lo que quiero que pase, perdí un quest de alguien de alguna manera, pero le ayudé a la pibe con aquella donde más encontrar a alguien, Catedral World, creo que perdí el quest, creo que lo perdí, quería matar al asesino de cuervos, pero parece que perdí el quest, creo que se activa después, no, 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 y por favor,anzino, acá te căngo, Creo que sí, perdí el puesto, por alguna razón alguien debería estar aquí parado, no está, oh no, perdí el puesto de la loca, debió estar aquí parado, perdí el puesto, bueno. Ay, bueno, que estén todos ustedes aquí, alguien no está, no voy a poder, 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 si alguien no está tirado ahí, oh sí, allí está, es el puesto, es el puesto, es el puesto, es el puesto, está ahí, Link. Mmm, alguien dice que hay algo peligroso de arriba. Vamos a ver, si es verdad, alguien. Hay tanto peligro ahí, aquí arriba. Ahí abro. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver. Repetir en pista. Vamos, vamos. Voy. Oh, para yo. There's one. I also have that fucking sword of yours. Of course. You can have it as well. Ouch. Ha ha ha. Almost, you're hidden without crab, eh? Almost, you're hidden without crab, eh? Almost, you're hidden without crab, eh? Why can't you have it as well? Why can't you have it as well? Why can't you have it as well? I can't. ¿Qué es el líder para que tú? No, no tengo el final también Voy achar a y a I 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 ¿No te escuchas nunca a tus escuelas? No importa. Te salvaste mi vida. No me parece que me apete a esta vida. Mis días gloriosos fueron hace mucho tiempo. I know. Here. For you. This too is Hunter's work. But it bears no honor. A burden you may choose to carry. My eyes grow heavy. Let me rest a while. No descanses Aileen. No descanses. I'll be fine. Just wait. No. Aileen. But. She's gonna die. The next time we see her, she's dead. That's the plan. That's all about Aileen. That's all. We soon have the victory. I'm sorry. Peter Friedland Alli of the time. I can't think the Deus. Others, you guys. Might be driving throughны yourية. See her shoved up her voy the callp esempio. Who are you about the help? Can't be doing it. Who's the good for you Beetle on thekrake back? 1 ok si volvemos a la granja te da Aileen Mollby dead Yes, she is dead. Killing at you. Ok. Now we die out of the way. Kino's Kera. Now we have Amíndala. There we go. I have my... Yesssss Yesssss Ahora sí Te amo,enos Vosphones Filmes Os hanggar y lejos. Así es que yo. Ok. Esto está fuera de bien, ahora si no tenemos nada que visitar aquí Algo que visitar tal vez dentro ya Oh no, mi pobre amigo ¿Qué habrá pasado señores? Rom, iba a la ventana en vez de salir por la puerta Flowmark Luego que matamos a Rom de Basquist parece que disfrutimos el sueño Y todo el que era normal se ha convertido en bestia Ahora sí se le aportó Ahora sí se le aportó Y... Visual Attacks restore HP Fringe visual attacks Está bueno Y... Visual Attacks bring more Blood Echoes Lake Descora Defenses Type Y... ... 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 ¡Mmm! 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 ¡Y en este lugar! ¡Mmm! 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 ¡Gracias por ver el cox national! Muchas gracias. ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El profesor tenía la llave. Hay una llave por ahí que... Hay una puerta por allí que no podría abrir. ¡Claro! 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 Vamos a hablar de eso, Inapi. Mis estudiantes. No, estos tigres que están aquí, en la universidad, en el lecture... En el lecture building, cuando tú vas a caminar... Están todos reunidos... En el curso, en el lavabo... Yo dije, ¿qué vamos por la hora? ¡Cristian! Hace unas veces no te va a salir tan barato, loco. Y tú estás cogiendo lucha para comprarte una membre suya. ¿Qué será, loco? Yo solo le estoy diciendo... No. No, claro. Tú puedes vender tu play. Y yo no estoy diciendo que no. Ay, que no. ¡Dude! No, tú vas a ir de alma a tu preso entera, ya. ¡Qué sad! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el lecture building? ¿Qué haces? No, no. La niña. Que no, la niña. No, 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 no. No, 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 loco. No hay más pinkies. No hay más dos. No puedo llegar desde acá al... Esto es una zona altamente. Invaden solamente porque... Intentemos hacer esto de la manera rápida. Allá está Agnitala. Hay unas cuantas bestias. Oh... Ahí está la trola. Tornando la campana para que me invadan. Hay un site en el New World. Este es el atajo. Bueno, aún no tenemos. Así que vamos a aventurarnos por acá. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 There it is. 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 Niña, niña. ¡Vamos a irme ser aquí! Martín. Oh, that was f***ing close. That was f***ing close. I've always been there on all sides, I think. That is the way to Nightmare's Concierge, but there is another way to the torso that I would like to unlock. Why do you sink down on me? I guess he's over there. I don't know. I don't know. I don't know. Long ass way up to this elevator that wrinkles to the beginning. I don't know. I don't know. What is the way to the end? I mean, these dudes are playing. Let's see how many times she killed us. oh am I sure they want to kill her now oh there are some rules or whatever i'm interested in Killing amigdala Wow amigdala Killing amigdala Killing amigdala Taken amigdala Killing amigdala Ah Oh Ouch ouch It's just a bit Ouch, out of here dude Ok ¡Gracias! 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 Sobite Amiwad My very good friend He was a pleasure Anyone That wasn't Mingda a la Bien, eso cerrará el capítulo 4 de hoy, un amigo de la muerta, solo me quedan unos cuantos veces más, The Blood Nurse, que no sean opcionales porque no creo que vaya a ser más opcionales que Logarius, ya que quería a Logarius para esto, para esta presociedad, entonces principales solo creo que era Logarius, The New Reborn, My Collage y creo que luego los alienígenas azules esos, no recuerdo el nombre, y German sería, final, 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 gracias por sintonizar, nos vemos en el siguiente episodio, chao.